El chistecito Y con todos ustedes el más cuerdo de todos los locos y el más loco de todos los cuerdos Alexis Pantel Buenas noches, buenas noches, buenas noches Señoras y señores, 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 vengan para acá, vengan para acá Hoy tenemos una noche muy divertida Tenemos mucho humor, mucha música Y para empezar, porque yo sé que lo están esperando Este momento dedicado a la salud mental y relajamiento de todas las personas Para que se quiten el estrés, ya saben Que ese gran psicólogo, Dr. Cooper Dr. Cooper dijo una vez El hombre solo se pone en contacto con Dios en dos momentos Cuando se ríe y cuando tiene un orgasmo Aquí le damos la risa a los otros Búsquenselo ustedes particularmente Y estamos en la risoterapia Aquí tengo mi gente, Robertito Un aplauso para Robertito Un aplauso para Enriquito Redondo Empezamos ya, dice que Había un hebreo Judío, hebreo, ¿no? Un hebreo Coleccionista de antigüedad Un hombre que sabía mucho de eso Y entonces está el tipo caminando De aquí de Miami Beach O sea que en Miami Beach hay muchos judíos, hebreos Y el tipo va pasando delante de una tienda En Lincoln Road Y ve ahí delante de la tienda un gatito Tomando leche de un platico Y el hombre que sabía mucho de antigüedades Se da cuenta que el plato Era un plato súper valioso Una antigüedad, una reliquia Y el tipo que era un genio para los negocios Entra para adentro y le dice al dueño Buenas Me gustaría comprarle el gato ese Y dice el dueño No, no, el gato no se vende Dice Le doy mil dólares por el gato Dice el dueño Mil dólares por el gato ¿El gato es tuyo? ¿El gato es tuyo? El tipo así le da al gato Le da un mil dólares Y le dice Y me gustaría llevarme el platico Porque se ve que al gatico le gusta mucho el plato Dice el tipo No, no, el plato sí que uno se lo puede dar Dice ¿Por qué? Dice Porque ese plato me trae buena suerte Dice Buena suerte Dice Sí, esta semana ya ha vendido 57 gatos Esta es la risoterapia Suégalo Cuento chiste ha sido compay Que esta vida es puro dolor Solo usted me puede aliviar Hágame reír por favor Cuento chiste ha sido compay Que este es el remedio mejor Mire que le voy a pagar ¿Con qué? Con mi cargada mamá no Díselo, díselo Chiste cito ha, chiste cito ha Pero mire el chistecito que vine a contar Chiste cito ha, chiste cito ha Y a mi lado el riquito me vino a acompañar Chiste cito ha, chiste cito ha Y Robertito y Boncó no se quedan atrás Chiste cito ha, chiste cito ha Chiste cito ha, chiste cito ha Chiste cito ha, chiste cito ha Pulito con su tren que la pade para gozar Chiste cito ha, chiste cito ha Y párame la rumba que vamos a contar Y aquí está Enriquito de Redón Un aplauso fuerte para él Llega, llega un circo, un pueblo Y en la portada tiene un anuncio que dice Se solicita un domador Se presentan dos Un hombre como de cuarentón Y otra muchacha rubia preciosa Y dice el dueño del circo, este león es muy fiero Es muy violento, hay que tener mucho cuidado Quien va a entrar primero Se mira a la rubia y el tipo Y dice la rubia no voy a entrar yo Bueno, dice el tipo Mira aquí está el látigo, la silla, la pistola Dice no yo no necesito nada Abran la jaula Abren la jaula y cuando el león le va para arriba La rubia se quita la ropa Se queda en cuera Y él no se queda Despacito ahí, tranquilito ahí Y empieza a pasarle la lengüita por los pies Y la lengüita por las piernas Y la lengüita por los muslos Y entonces dice el dueño del circo al otro Oye esto es increíble Esto es un acto maravilloso ¿Usted es capaz de hacer eso? Dice el tipo Claro que sí Pero primero hay que sacar al león de la jaula Esto es un estreno Esto es un estreno Que tenía prometido Porque cambiaron las leyes aduanales Cambiaron en Cuba Y ahora lo están cobrando todo en CUC Se entera un pinareño Que estaban cobrando todo en CUC Manda un tronco de lavadora para Cuba Y aprovechando que como todo estaba en CUC Dice déjame meter una batidora adentro Y ya en las dos cosas Mato lo mismo Compra lavadora Mete la batidora adentro La manda para Cuba Al mes llama a la mujer Le dice dime ¿Cómo está el regalo que te mandé? Y se abre la leña Papi La lavadora grande es divina Pero la chiquitica me rompe los blumes Pero mira tú que rumba que ya está formada Esta es la risoterapia Esta es la original Excesiva, excesiva Párame la rumba que Bonco va a contar Bueno me voy por tu línea ¿Estás en el cuento de la caperucita roja pinareña? No, no Bueno va a la caperucita roja pinareña Acá hace la abuelita Y acá hace la abuelita Y va a la abuelita a acostar Y le dice a la caperucita roja pinareña Abuelita ¿Qué ojo más grande tú tienes? Dice ella Para verte mejor Dice Abuelita ¿Qué nariz más grande tú tienes? Dice Para olerte mejor Dice Abuelita ¿Qué iphone más grande tú tienes? Dice Esto es un iphone estúpida ¿Qué? Ajá Ajá Chiquitica 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 ¿Qué buena está la rumba? ¿Qué buena que está? Chiquitica 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 Para que la gente en la casa se pueda relajar Chiquitica Chiquitica Párame la rumba que vamos con todos los demás Oye Un hombre dice el doctor Doctor El otro día No sé cómo un mes Llegué a mi casa Tarde Y estaba mi esposa con otro hombre en la cama ¿Cómo es eso chico? ¿Qué pasó? Dice el médico Y me puse furioso El hombre me puse furioso Y la mujer mía me dijo Siéntate chico Siéntate Relájate Mira Tomémonos un café y hablemos de esto Conversémoslo Claro Dice Pero pasan 3 o 4 días Y llegó otro hombre en la cama Y entonces bueno Me puse violento La verdad me puse violento Y me dice mi mujer Ay por favor No te tome la cosa así Que tomase la cosa en la cama Con relajamiento Tomemos un cafecito Hablemos Discutámoslo Como una pareja moderna y civilizada Otro día lo mismo Y otro día lo mismo Y así ya Llevamos ya como 20 veces con esto Dice Yo estoy muy preocupado doctor Dice el médico Preocupado porque Dice doctor Es que yo estaba pensando ¿Usted no cree que tanto café me hará daño? La señora de la casa está conversando con la criada y le dice Hoy llega mi marido del África después de 3 años Haz la cosa temprano Haz la cosa temprano y acuérdate porque quiero privacidad hace 3 años que no lo veo Efectivamente el marido llega como a las 9 de la noche Después de los besos, los abrazos, la caricia Dice el marido Chica traigo un problema Traigo un gorila Dice pero donde vamos a meter un mono tan grande Dice si es la misma criada que la media monga Le apagamos el aire y le metemos allá adentro Chica mañana yo resuelvo Oye no te preocupes Efectivamente Metieron al gorila el cuarto de la criada Al otro día se levanta la mujer de la casa cantando Dice la criada Señora y como pasó la noche Dice ella divinamente Ay que noche Mi marido me hizo el amor 4 veces Dice la criada Pues el amigo de su esposo me lo hizo 10 sin quitarse el abrigo Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Y vamos para ese mango, vámonos para allá Chica, chica Pero qué rico es, pero qué bonita Chica, chica Pero qué rico es, pero qué bonita Chica, chica Pero qué rico es, pero qué bonita Chica, chica Oye, ¿de qué escuela son estas estas? Oye, ¿de qué escuela son estas estas? Chica, chica Chica, chica Chica, chica ¿Qué escuela es esta para no mandar a mis hijos? Chica, chica Chica, chica No, 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 a mis hijos no van a dar a la escuela esta No, no, no Chica, chica Chica, chica ¡Aplausos! 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 ¡Se corrió la pilla, señor! ¡Estaba montada! ¡Para eso hay que bailar, que bailar, de verdad! ¡Aplausos! ¡Yo ya no tengo salud para eso, que va! ¡Aplausos! ¡Párame la rumba que Robertico quiere contar otro! Estaba oyendo hablar de los matrimonios y las infidelidades y hay tipos muy celosos como el que llamaba a la casa y le decía a la mujer ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Nada, papi, aquí en la casa! ¡Seguro! ¡Pon la batidora! Y la lleva para la cocina A las dos horas volvió el tipo ¡Mi amor! ¿Qué hace? ¡Papi, aquí! ¿Dónde? ¡En la casa! ¡Seguro! ¡Pon la batidora! Pero celoso al fin se le aparece dos horas antes del trabajo Se cuela el marido en la casa, entra, está el niño en la sala Y dice al padre, ¿y tu mamá? ¿Se salió? ¿A dónde? Y dice, no sé, pero parece que se demora porque se dejó la batidora ¡Lová! 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 Parece que esta rumba que se va, que se va, que se va ¡Lová! 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 Bueno, señoras y señores, esta noche tenemos un gran show Tenemos una excelente cantautora española Con mucho swing Nominada a Grammy Latino Beatriz Luengo Un aplauso fuerte para ella Tenemos a ese hombre escritor motivador Un sabio del alma humana Julio Bebione Que está por ahí Un aplauso fuerte para ella Además tendremos al campeón mundial La compañía mundial de chistes Campeón mundial de chistes Chicho está esta noche con nosotros Queremos a la reina de belleza Malena también ahí con nosotros Bueno, vamos a reír Nos vamos a reír Venimos ya Venimos ya Suena, suena, suena Venimos, no se vaya nadie No se vaya nadie Venimos El chistesito se va El chistesito se va El chistesito se va El chistesito se va Venimos después de la publicidad El chistesito se va